La anorexia es uno de los trastornos de la conducta alimentaria y probablemente el más conocido de todos, que se caracteriza básicamente por conductas alimentarias restrictivas en el fondo, hacer dieta de una manera que es intensiva y extrema para llevar el peso corporal a un peso bajo lo normal. Y no solamente entonces las personas que tienen anorexia hacen dieta, sino que tienen otra serie de conductas asociadas para facilitar la baja de peso. Como por ejemplo hacer ejercicio excesivo, como por ejemplo tomar excesiva cantidad de líquido, excesiva cantidad de café, mate, té verde, no se sientan a comer, dicen que ya comieron y si se sientan a comer empiezan a tratar de disimular que no comen. La mente se les llena de pensamientos que tienen que ver con preocupaciones por la alimentación, el peso y la figura, y en este caso por adelgazar, adelgazar y ser más flaca para lograr un cuerpo, entre comillas, ideal para ellas, ya que nunca se logra finalmente. Estas personas van bajando progresivamente de peso, llevan al cuerpo a un peso que es subnormal y ahí se suman otra serie de problemas, no es cierto, tanto físicos como psicológicos y sociales. Frecuentemente se asocian a lo que se llama comorbilidad, no es cierto, a trastornos ansiosos, a trastornos depresivos, a trastornos obsesivos compulsivos. La anorexia se puede prevenir. En primer lugar, tratar de que los hijos tengan buenos hábitos alimentarios, que eviten las conversaciones sobre el peso y la figura en la casa. Y además estar muy atento, muy atento a las alteraciones en la conducta alimentaria, a la preocupación excesiva por el peso de la figura en los chiquillos, en el fondo, para detectar precozmente los problemas. ¡Gracias!